Esto ya es pandémico. La pandemia de la SARS-CoV-2, no, no dije COVID-19, ese es el nombre que el doctor Ted en las Naciones Unidas quiere que usemos. Pues me niego y me rehúso como investigador a nombrar esta enfermedad pandémica que ha sido liberada de manera, creemos ya, intencional, desde el Instituto de Virología de Wuhan en China, en la provincia de Hubei, desde diciembre pasado, con la intención de infectar no nada más a la población china, reducir a los más vulnerables, bajar la población, obviamente, de aquellos que ya son un estorbo para el Estado Socialista Comunista, y de ahí pues que se expanda el mundo a ver cómo nos va a todos. La realidad es que estamos viendo una situación de altísimo riesgo para todos los países ya, así lo ha declarado la misma Organización Mundial de la Salud. Ahora esto es mucho peor, es 10 veces peor que el SARS, este es el SARS-CoV-2, es decir, el SARS-2.0. Ese es el nombre real del virus, no es COVID-19, eso es lo que están promoviendo para que tenga una mercadotecnia detrás de la promoción, vaccinia, que va a ser obligatoria probablemente para aquellos que viajan, la vacuna, una vacuna experimental altamente peligrosa, desde luego va a ser obligatoria. El coronavirus de Wuhan viene de un laboratorio, y eso se lo dijo un experto en armamento biológico y químico. Miles Guo liberó que uno de los expertos de armamento bioquímico más famosos en el mundo, le dijo que el coronavirus de Wuhan vino de un laboratorio en Wuhan, tómala, confirmado. El Partido Comunista Chino está propagando información engañosa en línea, al promover videos donde se comen murciélagos, etc. El coronavirus de Wuhan no viene de animales, ni de la naturaleza, sino de un laboratorio en Wuhan. Esta es la secuencia del virus, aquí están las inserciones que le hicieron al virus. Inserción significa que lo insertaron, son injertos, en laboratorio. Y aquí se ven las modificaciones, las cuatro inserciones que tiene el nuevo coronavirus, 19. Aquí está una inserción, aquí está otra inserción, la que tiene del SARS. Aquí, aquí son una, dos, tres, cuatro inserciones. Y habla de la alineación de múltiples secuencias entre los picos proteínicos del coronavirus y el SARS. Esto es sumamente importante, esto que hay adentro es el ARN del virus, ¿sí? Este es el sobre del virus, este es la proteína, el ARN y la proteína N, la proteína E, esos son estos puntos amarillos que ven aquí. Y la glicoproteína, el pico glicoproteínico es este, el S2 que se llama, a través de cuatro de estos tienen variante HIV, 10 tienen tuberculosis, etcétera, o sea, este fue mutado en laboratorio, fue, digo, modificado en laboratorio, eso ya no hay una duda alguna. Variante HIV, 10 tienen tuberculosis, etcétera, o sea, este fue mutado en laboratorio, fue, digo, modificado en laboratorio, eso ya no hay una duda alguna. Y eso es lo que van a estar tratando, tratando de callar. Realmente ya se está contemplando por parte de especialistas en este tipo de enfermedades, de la posibilidad de que esto sea un evento de extinción masiva. Parte de las anotaciones es esto, la inserción del VIH permite que el superorganismo del bacteriofago, del SARS, reescriba el ARN de su objetivo para que produzca o elimine miles de millones de copias de sí mismo. Ya sabemos que contiene cuatro picos, cuatro de estos picos proteínicos tienen material genético del virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH que provoca el SIDA. No, eso no te va a dar SIDA, pero contiene SIDA, pero ¿por qué lo tiene? Al injertar las proteínas de VIH en un virus de la gripe, el investigador renegado Yoshihiro Kawaoka, este es el hombre responsable de haber hecho esto con el virus, no solo aumentó la capacidad de replicación de un virus inactivo, sino que en el proceso de repetir esta técnica, ha desatado híbridos implacablemente agresivos con un poder de muerte masivo, como se ve en la masacre imparable de inocentes en Wuhan. Pues este es el doctor, el que ven en su pantalla, él fue el que metió los cuatro picos de VIH adentro del virus para que rápidamente se hiciera más viral. Los números, los números son dramáticos, realmente contrario a lo que están tratando de hacer les creer a toda la población de que eso ya se calmó, no va a pasar nada, esto se va a desaparecer, vamos a seguir con nuestra vida diaria como si nada sucediera, todo lo contrario. Lo que pasa es que quieren que tú bajes la guardia para que te infectes, esa es una de las realidades de por qué se ha permitido que se siga propagando y no se han tomado las medidas de crear cercos sanitarios en aeropuertos y puntos de entrada a nuestros países, no se ha creado realmente el mecanismo para detener los brotes, al contrario, y cuando ya es demasiado tarde, llegan los países en un estado ya de tratar de imponer una cuarentena como lo vimos en Italia, ya demasiado tarde porque ya se propagó, ya se propagó, recuerden que el virus no se incuba 14 días, se incuba 27 días, el virus se puede quedar en ciertas superficies hasta 9 días, contrario a lo que te diga el ministro, digamos, de salud, de X o Y país, que te diga, no, en dos horas queda en una superficie y se va, eso es absolutamente falso. El SARS-CoV-2 en realidad en materia de peligrosidad está en la escala de 5, de una escala del 1 al 5, es decir, está en un nivel máximo de peligrosidad para nosotros como especie, 7 personas están siendo infectadas en promedio por cada persona infectada, esto hace que se exponencialice en una escala logarítmica las tasas de infección. Esta cifra no es correcta, John Hopkins, el Instituto John Hopkins o la Universidad John Hopkins tuvo gran labor con su mapa interactivo, pero la realidad es que estos números mienten. Esta no es la realidad de la cantidad de infectados que hay en China. El resto de las cifras probablemente a nivel internacional sí se asemejen a la realidad, aunque la actualización de cada una de ellas no es necesariamente exacta. La agenda de reducción poblacional, la agenda de reducción poblacional que claramente existe a través de diferentes modos operandis por parte de aquellos que se reúnen en Nueva York y tienen sus reuniones, claro que sí, para curviar la población global. Y estoy hablando de Bill Gates, estoy hablando de Warren Buffett, estoy hablando de Oprah Winfrey, estoy hablando de Ted Turner, estoy hablando de obviamente el magnate, el padrino de las caravanas migrantes globales, George Soros. Y sí, aunque no lo querramos creer, estas personas se reúnen y hablan de cómo curviar la población. Somos demasiados, ¿ves? Y como somos demasiados, pues se podría salir de repente un virus por ahí. La realidad es que son 1.5 millones de personas infectadas. La realidad es que son 1.5 millones de personas infectadas. No está nada más bajo observación de casos potenciales de coronavirus, no, son casos confirmados, dice él. Y el número de personas que han muerto y los cuerpos quemados mostrados son más de 50 mil, no de 30 mil hasta ahorita, sino 50 mil. Mucha gente que está infectada no está siendo probada para ver si tienen el SARS 2.0. Esto es muy importante lo que Dora nos dice. Estamos muy preocupados, pero mucha información que dice en la televisión no es la real. Incluso vi el reportaje de las noticias locales ahí en Prato, donde la comunidad médica... No, no pasa nada, hombre. Solo si estás en una proximidad con la persona te va a dar. Por favor, esto es una mera gripita. No pasa nada. No es cierto, ¿eh? Absolutamente no es cierto. Están tratando de minimizar el hecho y el riesgo para que se infecten. Es más, tanto así que le están diciendo que ni se pongan máscaras. En varios países del mundo. Ustedes se van a arriesgar. La misma respuesta por parte de los CDC allá es una gripa. No te pongas ni la máscara. Esto no hace falta. Solo a la gente que tiene el virus. Bueno, si tú no sabes si una persona lo está incubando y te está estornudando. Entonces, si sabemos que este virus se contacta por medio de boca, ojos, superficies, te tocas el ojo, la boca y paureses fecales. Entonces, dime si no te vas a poner una máscara para evitar que alguien te tosa encima o te escupa encima. O que entras en un rocío de micro gotas donde dos, tres minutos antes una persona estornudó fuertemente sin que tú te hubieses dado cuenta. Es ridículo. Solo la gente ignorante y tonta, estúpida, porque hay mucha, se cree lo que un gobierno le dice. Cuando sabemos que los gobiernos siempre mienten. Solo la gente ignorante y tonta, estúpida, porque hay mucha, se cree lo que un gobierno le dice. Cuando sabemos que los gobiernos siempre mienten. Ahora, si tú vas a creer lo que el gobierno te dice, pues estás en un error. Estás en un error. Y si tú no tienes el intelecto para pensar por ti, por los tuyos, para tener suficiente agua, comida para un mes, para resguardarte, para evitar que tus hijos se contagien o tú te contagies o tu abuela, tu tío o a cualquier persona de una edad mayor que viva contigo pueda contagiarse con el virus y en dado caso ser más susceptible a contraer esta pulmonía viral y en dado caso tener que ser hospitalizada y morir en el hospital de una manera espantosa. Bueno, entonces este video no es para ti. Oh, mira el mapa del coronavirus, qué bonito, mira cuántos infectados van. Esto es falso, todos estos son datos falsos que no se le puede dar realmente una credibilidad. Entonces, tenemos que más o menos, ¿verdad? Darnos, darles a conocer ustedes las cifras, son hasta 30 veces más de lo que está reportando ahí. En otros casos, dependiendo de cada provincia, hasta 52 veces más es el número de lo que está siendo reportado aquí. Entonces, pues no es objetivo decir 93 mil infectados cuando en realidad estamos tratando de, probablemente ya a esta altura en China, llegando a los 2 millones de infectados mínimo. Y si estamos computando 2 mil 800 muertos y esto hay que multiplicarlo por 30, entonces nos damos una mejor idea, estamos hablando ya de 2 mil 981 por 30, 90 mil, 90 mil muertos. Es más o menos la cifra real, que es la cifra negra y nunca nos van a decir la cifra real. Vi los videos durante este fin de semana de los jovencitos, adolescentes en Irán, colapsándose en la vía pública, en los centros comerciales, con una tos persistente donde ya no pueden ni respirar, por la falta de oxígeno, por la pulmonía. Entonces, contrario a lo que nos digan, los focos de infección ahorita más importantes siguen siendo Corea del Sur, sigue siendo Irán, sigue siendo Japón, que la cifra real está maquillada por lo de las Olimpiadas. Estados Unidos solo tiene 77 mil camas de este tipo para todo su país de 300 millones de habitantes. No lo hay, simplemente no lo hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Mucha gente va a empezar a morir. Por eso, porque...